No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere, esa es la ley de la vida No me preocupo por nada, nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme Tú no se mueres el día, no cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca, sea aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme Uno se mueres el día, no cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca, sea aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto, no me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Por eso soy andariego, olvidarme de pesares Aquí o en otros lugares Aquí o en otros lugares No, no. No, no. Cuando le toca... Gracias por ver el video.